Hola chicos, soy Mr. Awool y bienvenidos a la clase inglesa. Hoy aprenderemos los pronunciados monstruos. Hoy aprenderemos acerca de los pronombres demostrativos, que también se conocen como adjetivos demostrativos. Pero antes de empezar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a hacer una pequeña introducción a estos pronombres demostrativos. ¿Qué son pronombres demostrativos y también por qué se les llama adjetivos demostrativos? Y sobre todo, ¿cuándo los vamos a utilizar? El uso de estos pronombres demostrativos o adjetivos demostrativos es para determinar la proximidad de las cosas, es decir, la posición de las cosas. Por ejemplo, en español encontramos tres distintos grados de proximidad, esto, eso y aquello. Cuando utilizamos esto, para aquello que está más cerca de nosotros. Cuando utilizamos eso, cuando algo está situado a media distancia de nosotros. Y cuando utilizamos aquello, cuando algo está lejano. Pero en inglés, solamente vamos a encontrar dos grados de proximidad. This, que se utiliza para designar las cosas o personas relativamente cercanas a nosotros. Y that, para las más alejadas. ¿Cuáles son estos pronombres demostrativos o adjetivos demostrativos? Los vamos a separar en grupos de dos. Singular y plural. Dentro del grupo de singular tenemos this y tenemos that. Y dentro del grupo de plural tenemos this and those. ¿Cuál es el significado de estos adjetivos o pronombres demostrativos? Por ejemplo, this significa este, esto, esta. El otro pronombre en singular that significa eso, ese, esa. También puedes decir aquel, aquella, aquello. El pronombre demostrativo en plural this significa estos, estas. Y el otro pronombre those sería esos, esas, aquellos, aquellas. Si nos fijamos en la tabla, this sería el plural para this. Y those sería el plural para that. Hay una confusión al momento de pronunciar este demostrativo this y este otro this. El primer demostrativo para singular suena como una e, this, a pesar de que se escribe con una i. Y el demostrativo para plural suena this como una i, a pesar de que se escribe con una e. El demostrativo this también puede utilizarse para presentarse a uno mismo o también para poder presentar a un tercero. Por ejemplo, cuando digo, hi, this is Marco, estoy diciendo hola, soy Marco. Lo estoy usando para presentarme como un pronombre demostrativo. También puedo utilizarlo para presentar a un tercero. También puedo utilizarlo para presentar a un tercero. Por ejemplo, Juan, this es Pedro. Entonces, sería Juan, este es Pedro. El demostrativo this también lo podemos utilizar para comenzar un relato de manera coloquial. Por ejemplo, this is the story. Esta es la historia. En cambio, el demostrativo that sirve también para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. For example, that was an incredible story. Ha sido una historia increíble. Hablando de pronombre demostrativo y adjetivo demostrativo, ¿cómo lo vamos a diferenciar en una oración? Los pronombres demostrativos se van a localizar antes del verbo en la oración. Como por ejemplo, this is my son. Este es mi hijo. El demostrativo está antes del verbo to be. Y, por lo tanto, se comporta como un pronombre demostrativo. En cambio, los adjetivos demostrativos se van a localizar antes del nombre o sustantivo en la oración. Por ejemplo, this house is mine. Esta casa es mía. El adjetivo demostrativo está antes del nombre en la oración. Más adelante, vamos a ver la gramática de estos demostrativos. Para comenzar con el desarrollo y aprendizaje de los demostrativos, vamos a añadir palabras a nuestro vocabulario porque los vamos a utilizar en las oraciones juntamente cuando trabajemos con los demostrativos. Puedes recordar tres cosas pequeñas? Look at the pictures and write the words. Mira la figura y escribe las palabras. Por este lado tenemos la figura que podemos ver hay un número para cada objeto. En este momento, vamos a colocar el nombre de estos objetos en estos tres espacios en blanco. Número uno. ¿Qué tenemos en la figura? Es un bolso, pero en singular decimos con el artículo indefinido a bag. Vamos a completar. Número dos. Vamos a ver qué tenemos en la número dos. Tenemos una sombrilla, un paraguas. Y como está en singular, vamos a utilizar el artículo indefinido and porque comienza con vocal. An umbrella. Número tres. Vemos una foto. Y como está en singular, utilizamos el artículo a. Completamos el nombre de esa manera. A photo. Ok, letra B. Look at the items 4 to 10 in the picture. Write the number next to the correct word. Mira los ítems del 4 al 10 y escribe los números al lado de la palabra correcta. Ok, por acá tenemos las palabras y tenemos que escribir aquí el número correcto. Por ejemplo, tenemos aquí a hat, que sería un sombrero. Vamos a buscar un sombrero y lo tenemos aquí. Tiene el número 8. Entonces, escribimos aquí el número 8. Hacemos lo mismo para los demás objetos. A t-shirt. Number 9. A map. Number 10. A postcar. Number 6. A kitchen. Number 7. A toy. Number 5. And sunglasses. Number 4. Para conocer el significado de estas palabras. Tenemos un sombrero. Una camiseta. Un mapa. Una tarjeta postal. Un llavero. Un juguete. Y lentes de sol. Number 2. Number 2. Vamos a poner a prueba aquí nuestro oído. Vamos a escuchar un audio y vamos a completar las palabras que faltan en estos espacios en blanco. Ok, everybody listen and complete. One. Excuse me. What are those? They're gloves. Oh, they're cute. And is that a hat? Yes, it is. Are these sunglasses? Yes, they are. They're $15. Oh, that's a lot. I'm sorry. Bye. Two. En el diálogo número uno, tenemos a dos personas, Amy y Joy. Joy aparentemente es el vendedor y Amy es la que va a ver qué se compra. Entonces hace una pregunta, excuse me, disculpa, ¿qué son esos? What are those? Joy responde, they're gloves. Completamos. Oh, they're cute. Oh, son lindos. Y luego hace otra pregunta que tenemos que completar aquí. Y la pregunta es lo siguiente. And this data hat. Completamos. ¿Y eso es un sombrero? Yes, it is. Amy nuevamente vuelve a preguntar, are these sunglasses, son estos lentes de sol? Yes, they are, responde Joy. They're dollars. Aquí le menciona un precio. El precio que escuchamos, fifteen dollars. Son quince dólares. Oh, that's a lot. I'm sorry. Bye. Amy se sorprende por el precio y dice, eso es mucho. Lo siento. Adiós. En el diálogo número dos, Joy llama a Amy, excuse me, miss, is this your back? Como vemos aquí en la imagen, Amy responde, oh, yes, it is, thanks. Oh, sí, gracias. Joy responde de la siguiente manera, you're welcome. Ojo con esta expresión que significa, de nada. Cuando Amy le dice, gracias, Joy responde, you're welcome. De nada. So, how about ten dollars for sunglasses? Entonces, ¿qué tal estaría diez dólares por los lentes de sol? Really? Y, ok, sale convencida por el nuevo precio que le menciona, que son diez dólares por los lentes de sol. Inicialmente costaban quince dólares y le ha rebajado cinco dólares. ¿Ok? Muy bien. En este diálogo de acá, nos hemos introducido al uso de los demostrativos. Sin darnos cuenta, podemos ver el demostrativo that, el demostrativo those. Más abajo tenemos el demostrativo this. En el segundo diálogo, encontramos al otro demostrativo this. ¿Ok? Bien, lo hemos utilizado sin darnos cuenta. Entonces, es momento de ir a la gramática para explicar cómo utilizarlos en una oración o pregunta. Pero antes, como un reto para vosotros, quedaría poner en práctica este diálogo. Pronunciar tanto lo que dice Amy y lo que dice Joy. Tratemos de practicar la pronunciación escuchando nuevamente el audio. Vamos a dirigirnos a la página noventa y seis para explicar la gramática de estos demostrativos. Como se mencionó al principio, tenemos cuatro demostrativos. This, that, que es para singular. This, those, que son para plural. Veamos cómo lo utilizamos ahora en una pregunta. Por ejemplo, partimos con el primer demostrativo singular. This. Por ejemplo, cuando estamos agarrando algo, decimos, ¿Qué es esto? What's this? Lo respondemos en singular. Es una llave. Ahora, vayamos con el otro demostrativo. What are these? ¿Qué son estos? Al principio era, ¿qué es esto? Ahora es, ¿qué son estos? Their keys son llaves. Reconozcamos las principales diferencias en estas dos preguntas. Esta, por un lado, en singular, utiliza el pronombre it para responder y la forma del verbo to be es para las preguntas. Esta por acá, utiliza el pronombre they para responder y utiliza la forma del verbo to be are para las preguntas. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos demostrativos this and this? Cuando algo está cerca de nosotros. Tal como lo dice la primera regla. Usa esto o estos para cosas que están cerca tuyo. Y en estos casos, los objetos están en nuestras manos. Ok, thanks here, cosas aquí. Veamos con los otros demostrativos. Y se refiere en algo que no está cerca de nosotros. Por ejemplo, what's that? ¿Qué es eso? Señalamos con el dedo, ¿qué es eso? It's a key. Es una llave. Eso cuando preguntamos por un solo objeto. Y cuando preguntamos por dos o más objetos, utilizamos el otro demostrativo. Those, what's are those? ¿Qué son esos? Their keys, son llaves. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos dos últimos demostrativos? Usa el demostrativo that y el demostrativo those para cosas que no están cerca tuyo. Cosas ahí o por ahí. Y aquí en la imagen podemos ver que las cosas no están cerca de nosotros. Las estamos señalando. Esa es la diferencia entre los dos primeros demostrativos, que son para cosas cercanas a nosotros, que prácticamente los estamos tocando. Y los dos últimos demostrativos, para cosas que no están cerca nuestro, que las tenemos que señalar para referirnos a ellas. En ambos casos, la respuesta siempre se compone si es en singular por el pronombre it y si es en plural por el pronombre they. Y algo que veníamos indicando desde el principio, que estos demostrativos, que son pronombres, también pueden reemplazar al pronombre it y al pronombre they en oraciones y preguntas. Por ejemplo, it is my pen. Eso es mi lapicero. Vamos a reemplazar el pronombre it por este demostrativo this. Y quedaría this is my pen. Este es mi lapicero. Podemos reemplazar al pronombre it y al pronombre they. Tal como lo vemos en las preguntas. Aquí debería ir el pronombre it, pero está siendo reemplazado por el demostrativo this. Lo mismo sucede aquí. Debería ir el pronombre they. What are they? ¿Qué son? Pero en su lugar está el demostrativo this. ¿Qué son estos? Igual vemos en las dos últimas preguntas. El pronombre it y el pronombre they están siendo reemplazados por los demostrativos. Ok. They can also be adjectives. También pueden ser adjetivos. Eso lo hemos mencionado al principio. Ok. Veamos otro ejemplo por acá. This book is very nice. Este libro es muy bueno. En este caso, el demostrativo se está comportando como un adjetivo. Este libro. This book. O en el caso. Look at this photos. Mira estas fotos. Muy bien. Hasta aquí la parte teórica de estos pronombres demostrativos. Que en algún momento también se comportarán como adjetivos. Ahora vamos a aplicar estas reglas al momento de resolver el siguiente reto. Por esta página tenemos una serie de ejercicios. Ejercicios relacionados con los pronombres demostrativos. Por ejemplo, en la sección A, tenemos lo siguiente. Encierra la palabra correcta. Vamos a fijarnos en las palabras que están en negrita. Que vendrían a ser los demostrativos que hemos aprendido. Y para resolver correctamente esta sección A, tenemos que fijarnos a veces en los objetos que están al final. Si está en singular, utilizamos un demostrativo en singular. Y si está en plural, utilizamos un demostrativo en plural. Como por ejemplo, la número 1. Your gloves. Tus guantes. Guantes está en plural. Vamos a escoger de acá. ¿Cuál de estos dos demostrativos está en plural? Obviamente, el demostrativo. This. Estos. Entonces, la pregunta se formularía de la siguiente manera. Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? Hacemos lo mismo para la número 2. It's a great hand. Es un sombrero. Genial. Ok, el objeto está en singular. Por lo tanto, vamos a buscar por aquí. ¿Cuál de estos demostrativos está en singular? This. Porque those es para plural. Entonces, la oración quedaría de la siguiente manera. This is a great hand. Este es un sombrero genial. Completamos la número 3 y la número 4. En la sección B, tenemos que completar con la forma del verbo to be, es, o la otra forma, are. La palabra or no tenemos que considerar como parte de la respuesta, solamente lo que está en cursiva. Es, or, una de esas dos debemos de completar acá. Pero hay una recomendación al final. Use conjections where possible. Usa contracciones donde sea posible. Muy bien. Partamos con el primer número. Those hats. Esos sombreros. ¿Cuál de estos dos verbos tenemos que colocar? ¿Cuál de estos dos verbos tenemos que colocar? Those está en singular o plural. Está en plural. Por lo tanto, escogemos la forma del verbo to be que es para plural, are. Aquí escribiremos, those are hats. Esos son sombreros. Vayamos con la número 2. Tenemos una pregunta. Who, that. ¿Ok? That es un demostrativo que está en singular. Eso, aquello. Por lo tanto, usaremos la forma es. Pero tenemos una recomendación. Usar contracciones donde sea posible. Por lo tanto, vamos a contraer este verbo a la palabra de pregunta. Eliminándola ahí. Y en su lugar, escribiendo el apóstofo. Quedaría, who's that. ¿Quién es ese? That's my friend, Tom. Tom. Ese es mi amigo, Tom. Completamos de esa manera los siguientes números. En la sección C, mira las figuras. Look at the pictures. Encierra la palabra correcta. Vamos a ver la figura para poder encerrar la palabra correcta. Meg, enjoy. Joy sería el varón y Meg sería la mujer. La mujer hace una pregunta. Y tenemos que escoger cuál de los demostrativos es lo correcto. What is. Desde ya, el verbo nos está ayudando a escoger el demostrativo correcto. Es se utiliza para singular. Por lo tanto, aquí, el único demostrativo que es para singular sería this. What is this? ¿Qué es esto? Joy responde. There, a kitchen from Hawaii. ¿Cuál de estas dos alternativas tenemos que escoger? ¿Cuál de estas dos alternativas tenemos que escoger? Cuando nos referimos a un solo objeto. Por lo tanto, it's a kitchen from Hawaii. ¿Qué es esto? Es un llavero de Hawaii. Muy bien. Ahí podemos ver. Le pregunta, ¿qué es esto? Y él responde, es un llavero de Hawaii. Encerramos la palabra correcta hasta el final. Y como un reto final para la casa, vamos a resolver esta página que únicamente nos pide completar las conversaciones con los demostrativos que hemos aprendido. En cada espacio vacío tendremos que escoger lo correcto, pero también tenemos que guiarnos de la imagen que tenemos aquí al costado. Más abajo, en esa misma página, tenemos otros dos diálogos por completar. Asimismo, guiémonos de las imágenes del costado para poder completar los espacios en blanco.